de los directivos del club de aranjeros Hermosillo, lanzamiento que está abanichando y ponchan al Guti Murillo, y algo similar se pudo ver presentado en esa jugada con Jalisco. Abanica y se está ponchando Marqués Esmi, abridor de los aranjeros, abanica y se poncha para el lado número 3. Abanica el tercero y lo poncha César Vargas a Edson García para el tercer lado. Mendoza con el lanzamiento, está conectando línea, la pelota va a elegir, la cartina izquierda, viene entrando una carrera, la pelota se está yendo hasta la barba, por allá levanta la bola el cartinero, viene el corredor al Pentágono, el disparo llega a la registradora, salen con el 4, se empapó el juego. Amador de Mergente está respondiendo con el doblete que empata la pizarra. Viene la pizarra, siguiente envío, sale Batazo fuerte por tercera base, no puede con la pelota Murillo, la bola se va a elegir y viene entrando la carrera de la ventaja, corredor a tercera, corredor a segunda, doble de Juan Carlos Linares que coloca adelante a la banqueros en la séptima. Siguiente envío, Batazo en línea de Velázquez, pelota que va a elegir y va a traer dos carreras, aquí viene entrando Brian, aquí viene entrando Linares, a tercera se está yendo, mientras tanto Tim Torres ya la intermedia Velázquez, en cero bolas, dos strikes, pega doble productor de dos carreras. Por el equipo visitante, sale Batazo en línea de Gastero, Macardín izquierdo, la pelota cayendo de Kiti, vienen otros dos al Pentágono, va a perdurar a tercera y se queda en primera base, mientras tanto Gastero. Sencillo productor de dos que pone siete carreras a dos en el marcador, rally de siete para el equipo de Hermosillo. En la novena entrada busca hacer el trabajo, abanica el tercero y poncha a Manny Rodríguez para el primer al, aquí viene Galván con el lanzamiento, abanica el tercero y lo poncha para el tercer al. Acabando el encuentro con triunfo para el equipo de Hermosillo, Naranjeros derrota siete carreras a tres, a Charros de Jalisco en el primero de la serie, consiguen su tercera victoria consecutiva en esta estancia de seis encuentros en el Estadio Sonora. Siete a tres el marcador final, lo gana... Siete a tres el marcador final, lo gana... ... 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